Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de humildad Y así, por eso es digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para encontrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibir en esta Eucaristía Te doy gracias por llamar la extracera De eso que nos herido Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias Señor por esta comunión Gracias Señor por esta comunión Gracias Señor por esta comunión Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y humildad Y así poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Gracias, Señor Por esta comunión Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor